el centro llega el cabezazo para sacar roja tremendo patadón tiene la roja en la mano que partido accidentado nada que discutir perfecto el árbitro, perfecto Boca no, fue una falta groserísima una patada de arte marcial tremenda patada y vuela por el impacto del jugador de los Andes, el expulsado es Mirna de Vino Mirna de Vino, que mal fue, vos sabés que no hubo intención pero es muy imprudente Mirna de Vino Mirna de Vino Mirna de Vino